A mí nunca me hubieran pasado un doping, ¿sabes? A mí nunca me hubieran quitado un doping. Es más, ni me hubieran dejado pelear, me hubieran quitado el cinturón. Y luego la pelea, todos vimos la cara de Oscar. Sabemos quién ganó, el brasileño estaba entero, ¿me entiendes? Entonces, cuando vi eso, dije, bueno, ni modo, ¿no? A veces hay peleas difíciles donde uno no gana, pero pues te las regalan. Yo perdí bien, yo perdí bien, respetamos al campeón, él hizo su trabajo, él venció al campeón que estaba en la actualidad y tiene el cinturón, pero si en la primera defensa salió con un doping, imagínate qué habrá hecho conmigo. Yo no sé, pero ahí te lo dejo de tarea.